Como JC Blow nos encargamos de grabar todos los montajes de la disco móvil y en esta oportunidad vamos a grabar a un DJ 100% chalateco que nos representa a nivel nacional, como lo es Luis Aguilar él nos va a comentar parte de la historia, como él inició en la vida de DJ ¿Cuándo iniciaste tu carrera como DJ Luis Aguilar? Hola, hola, qué gusto estar con todos ustedes y pues antes que nada, antes de comenzar todo esto quiero agradecer a JC Vlogs por agregarme a este proyecto por invitarme a conocer parte de mi vida y también a toda la gente que lo observa siempre gracias por todo ese apoyo y cariño que nos ha dado a todas las personas de Chalatenango y también de todo El Salvador La pregunta era ¿Cómo inicié como DJ? Déjame contarles que yo comencé como DJ más o menos hace 16 años hace 16 años, desde pequeño mi sueño siempre fue hacer bailar a la gente conectar con el público, hacer lo que a mí me encanta, lo que a mí me gusta y pues hasta el momento lo hemos logrado gracias a Dios igual gracias al cariño de toda la gente y los seguidores es bien bonito sentirse sentirse querido por el público y pues de qué mejor manera hacerlo que llegar a todos los pueblos, cantones y todo eso 16 años de experiencia más o menos comencé en el Instituto Nacional de Nueva Concepción teniendo solo la gana de hacer bailar a la gente una vez hicieron un proyecto donde decía mira Luis, no te gustaría ser el DJ de la discoteca hicieron una aula, cerraron el aula y yo fui el DJ por primera vez sentí lo bonito de esto y pues desde ahí me enamoré de esta profesión y pues hasta el momento aquí estamos ¿Quién te inspiró a ser DJ? Bueno, fíjese que en el caso mío como le decía yo, siempre he sido una persona que me encanta hacer bailar a la gente o disfrutar de la música y pues cuando yo era joven cuando estaba chiquitito estaba de la edad ¿de qué? 10 años mi mamá era directora de una escuela y en esa época ellos hacían bailes para recaudar fondos ahí fui a una fiesta por primera vez y yo miraba una cabina donde estaba un señor arriba haciendo bulla, hablando, poniendo música y yo dije algún día yo quiero estar arriba de esa cabina y desde ese momento yo me inspiré y por cierto, esa discoteca ya no existe se llama Discomóvil Láser era una disco móvil bien emblemática en esa época y por cierto, el DJ en ese momento era el super DJ de Discomóvil Activa pero en ese momento era del DJ de Discomóvil Láser y pues yo lo escuché todavía me recuerdo y lo vi desde abajo de la cabina yo era un niño pues prácticamente era un niño y cuando lo vi te inspiraste sí, definitiva definitiva dije algún día yo quiero ser ese señor que está ahí arriba yo lo quiero ser y lo lograste en lo señor creo que sí claro es bonito ver que un DJ mezcla pone a bailar a todos los amigos que van a la fiesta pero no saben cuáles son los sacrificios que tiene un DJ que hacer definitiva hay bastantes sacrificios lo primero es la familia porque acuérdese que las fechas importantes los fines de semana y todo eso uno siendo DJ no está con su familia desde el momento que uno toma la iniciativa o la decisión de trabajar como DJ usted sabe que en las noches de fines de semana no hay amigos, no hay familia uno quisiera estar con su familia y disfrutar pero la verdad es cuando ya usted es parte de su vida y su trabajo toca que irse lejos de su familia imagínese en la época de diciembre a veces uno se va bastante tiempo, bastantes días y pues no logra estar al 100% con su familia cuando tal vez todos están de vacaciones o todos están reunidos y tal vez a usted le toca irse de una cena familiar imagínese una navidad a veces a mí me ha sucedido que por ejemplo un 31 de diciembre hace un par de años me salió una fiesta y pues obviamente yo tenía que estar ahí y viera que difícil se siente estar usted trabajando y su familia disfrutando y a la hora de los abrazos y todo eso no se diga también cuando muere uno de los familiares y tal vez usted tiene por compromiso estar allá o tiene que trabajar al día siguiente o cuando ya lleva 3, 4 noches de desvelo uno comienza a titubear pero realmente a los que nos encanta esto de la música y nos encanta este mismo trabajo pienso que hacemos todo a un lado por tratar de estar al 100% y hacer las cosas que nos encantan y también hacer sentir a las demás personas eso yo lo comparo como la vida del payaso que usted tal vez por dentro anda hasta llorando anda fregado le duele una muela le duele una costilla le duele el estómago pero usted está ahí haciendo bailar a la gente porque la gente no tiene culpa de que usted ande mal pues la idea es hacer sentir bien a toda la gente y a todo el público la idea es que todo el público se sienta querido a través de la música que ustedes imparten y ponen a bailar a toda la gente a toda la gente definitiva eso es lo importante el sueldo de un DJ vale la pena o no vaya yo lo tomo de esta manera todo trabajo tiene que ser remunerado ¿verdad? claro entonces yo considero que el trabajo de un DJ aquí en El Salvador hay muchos lugares donde sí valoran el trabajo, el arte y lo pagan muy bien pero también por ejemplo a mí me sucedió aquí en Chalatenango no pude yo lograr tener un sueldo que fuera bueno pues acorde a lo que tú haces acorde a mi trabajo entonces tocó de repente salir a otros departamentos a conocer otras personas y pues gracias a Dios por eso nos destacamos en otros lugares y hemos recibido el trato que nosotros merecemos y sí vale la pena cuando usted llega a cierto nivel hay bastantes cosas que son bien buenas y por ejemplo el pago es una de las cosas que uno se siente agradecido también y qué bonito que le paguen por algo que a usted le encanta hacer claro se siente halagado y recibir un dinerito extra no cae malo definitiva que sí excelente cuáles son las discos móviles que DJ Aguilar ha trabajado a través de este tiempo mire fíjese que desde que yo comencé nosotros trabajamos con varias discos móviles pero siempre manteniendo cierto tiempo nosotros nos hemos mantenido bastante tiempo en una u otra disco móvil y para marcar la diferencia o hacer ver su marca por ejemplo cuando yo comencé trabajé con una disco móvil que es de la escuela de DJ DJ Profesional School donde yo estudié yo estudié como a una escuela fui a estar a una escuela y luego de eso fui aprendiendo más en la calle te fuiste profesionalizando pues claro luego de eso yo trabajé con una disco móvil de acá del Coyolito de aquí de Chalate que se llama Raptor o JBL en ese momento con Iván Orellana buenísimo onda buenísimo amigo después he tenido la oportunidad de trabajar más acá con Disco Móvil Exterminator trabajé un tiempo después trabajé con Disco Móvil Super Election que es una disco móvil muy buena de San Vicente saludos a la gente de Apastepeque que es muy buenísima onda toda esa gente de San Felipe Apastepeque y después trabajé con Disco Móvil Orbita y por el momento estoy con Disco Móvil Superstar que son unos buenos amigos de acá de Chalate 100% contentos de estar y ser parte del staff de esta Disco Móvil he tocado un montón de Disco Móviles también gracias a Dios nos han dado la oportunidad de tocar en Juliana nos han dado la oportunidad de tocar por ejemplo he trabajado trabajé un par de veces con la Disco Móvil La Torre del Poder con DJ Teco bueno la verdad he tocado en bastantes Disco Móviles pero como marca directamente Raptor Elation Orbita y Superstar así como DJ de planta ¿verdad? DJ oficial de la casa como dicen definitiva que sí ¿qué lugares te hacen falta visitar con la Disco Móvil? vaya como DJ hemos visitado un montón de lugares con la Disco Móvil sí estamos comenzando definitiva estamos comenzando a llenar agenda y gracias al apoyo de los amigos y de todas las personas que ya confían en el trabajo de nosotros vamos poco a poco Oriente por ejemplo casi no lo hemos tocado con la Disco Móvil en cambio como DJ sí hemos hemos ido bueno yo he ido a Oriente Occidente he ido a representar a El Salvador a Honduras he trabajado con gente de Guatemala también he ido a Guatemala a trabajar a hacer mezclas a animar y gracias a Dios hemos tenido un buen resultado definitiva es bonito llegar a otros lugares y que la gente conozca el talento que sale desde de Chalatenango El Salvador para todo el mundo y que los esperen porque cuando llega la Disco Móvil dice hoy va a haber baile y la gente lo espera ustedes con ansia porque en la noche a partir de las 9 de la noche eso se pone bueno el DJ le pone el ambiente y a bailar las cumbias casi siempre casi siempre el objetivo de nosotros como DJ siempre es hacer bailar a la gente y a veces uno no trabaja para el gusto musical de uno mismo sino al gusto musical de las personas uno desde la cabina observa el rostro de las personas y dice si vale estamos bien con esta música a veces llega a unos lugares donde solo cumbias o a veces llega a unos lugares donde solo reggaetón dependiendo del tipo de público así es la forma de trabajo de nosotros y pues definitiva hay bastantes bastantes lugares donde son cumbiamberos bueno El Salvador definitiva aquí les encanta disfrutar de todos los géneros pero también la cumbia creo que es uno de los lugares de los géneros que más se suena en todo El Salvador si El Salvador somos cumbiamberos como tú lo dices y más en tiempo de vacación eso es importante que chavocha la chepecha que chavocha como dices claro DJ Aguilar en cual disco móvil te has sentido más cómodo trabajando yo me he sentido contento de trabajar en todas las disco móviles y me he sentido como en casa en todas las disco móviles siempre hay una una que siempre uno lleva lleva el corazoncito con ella y por ejemplo yo lo pongo y siempre lo digo mi corazoncito se quedó en el lado de San Vicente ahí yo trabajé con una disco móvil que se llama Super Election y estas personas me trataban bueno yo siento que esa es una de las personas con quien mejor me he sentido y más cómodo sin embargo he trabajado con otras disco móviles Orbita muy bueno Superstar la gente es como mi familia definitiva y ahí vamos poco a poco haciendo lo que más nos gusta y la por ejemplo nosotros como DJ tratamos de ir improvisando poco a poco en las fiestas cuando uno uno comienza a observar la cara de la gente y uno ve este qué tipo de música le gusta no quedarse solamente con el gusto musical del DJ sino que ver la expresión de las personas e improvisar no seguir una línea y hacer las cosas como para que la gente se sienta bien lo entre más natural salga mucho que mejor la cosa es no llevar un guion preparado porque tú sabes que hoy con la tecnología las personas pueden verlos en vivo de otros bailes y van a captar que tú sigues una misma línea y lo importante es que vaya todo fluido y que haya buena música definitiva como profesional como DJ profesional uno tiene que aprender a improvisar no quedarse solamente si yo trabajé digamos hoy en la nueva yo no voy a ir a tocar o llevar el mismo orden que puse ahí y después voy a ir por ejemplo al paraíso no voy a ir a hacer lo mismo porque la monotonía termina aburriendo a la gente y hay gente que va de las fiestas por ejemplo cuando hay pueblo cerquita cuando va hay veces que va gente de la nueva al paraíso un ejemplo sencillo ¿verdad? entonces y dice ah no lo mismo que es más bonito cuando la gente dice hey puya que bonito estuvo y fue diferente hizo algo diferente improvisó y siempre es bonito no seguir una sola línea sino que buscar la manera de improvisar para que la gente se sienta más contenta así vuelven a ir a otro baile no pues claro claro así tiene que ser es valorado el trabajo de un DJ fíjese que aquí en El Salvador sí pienso que ahora con las redes sociales lo valoran un poquito más porque ya la gente comienza a seguirlo uno de repente haga un comentario bonito en las redes sociales mira me gustó tu forma de trabajar este o un mensajito a veces este DJ que bonito su forma de trabajar póngame tal canción o haga por favor hágame un saludo uno se siente contento y más cuando uno se conecta con el público todavía es más satisfactorio para en el caso mío yo siento que cuando yo conecto con el público y ver la reacción de la gente eso creo que es lo que más satisfacción o lo hace sentir a uno de mejor manera considero yo que eso eso es una de las cosas que uno considera que están apreciando el arte que usted está haciendo y el sacrificio que uno está también intentando hacer para poder hacer llegar la alegría y la versatilidad hasta donde uno llega pues con la discoteca con la disco móvil yo casi siempre solo soy de disco móvil discoteca casi de discoteca no en ocasiones ya te han pedido saludos cuando las personas te conocen y andan en los bailes pues claro claro mire por ejemplo disco móvil Superstar está bien posicionada en el lado de la zona norte de Chalate y hay bastante gente que ya me conoce entonces ya rapidito está en las redes sociales por cierto si me quieren seguir pues con mucho gusto me pueden seguir en el Facebook como Luis Tecnología Aguilar por cierto es una pausa un anuncio pero pero sí definitiva este bastante gente me escribe DJ póngame este saludo hay unos saludos que son chistosos por ejemplo cuando uno anda con sus amigos hey saludame a fulano que anda con fulano y uno se ríe de las mismas tonteras pero es bonito porque cambia todo el mood de la fiesta y hay veces también a veces bueno la última vez hace bueno más o menos unos 15 días tuvimos una fiesta y alguien llegó a pedirle matrimonio a su novia a media fiesta se subió el muchacho se había tomado un par de cervecitas porque estaba bien nervioso se sube y yo cuando lo vi yo dije este bolo viene para acá arriba y pero me le acerqué y le dieron que necesitaba y ella me dice que si le daba permiso de hablar por micrófono y le digo yo y que pasa que es lo que sucede es que me le quiero declarar a mi novia quiero que sea mi esposa en ese momento yo rapidito lo subí lo agarré de la mano venga se lo subí porque son cosas diferentes entonces y que más bonito hacer una cosa así fue entonces y lo subí le bajé el volumen a la música y digo damas y caballeros en este momento alguien quiere hablar para ustedes y le puse hasta una canción romántica fue una cosa épica no definitiva una cosa fuera de serie bien bonito y lo más bonito de todo dijo que sí dijo que sí la muchacha no sé si ya se habrán casado pero pero en el momento el muchacho se bajó le fue a dar un beso se puso de rodillas y le dio una sortija espectacular eso fue una cosa bien bonita y son unas cosas que son bien bien recordables pues son bien cosas una experiencia buena pues claro una experiencia genial ¿por qué son tan populares los DJs con la señorita? qué pregunta claro porque muchas señoritas preguntan ¿cuál es el DJ? quiero tomarme una foto quiero subirme a conocerlo comentanos un poquito no fíjense que yo yo considero que un DJ para poder ser DJ uno no tiene que ser cohibido tiene que tener carisma a veces algunos tienen más carisma que otros y también algunos son solteros y algunos somos casados entonces a veces depende depende del mood y de la mentalidad a veces si solo es por una fotografía es bonito pues y a veces dependiendo de su estatus si usted está soltero pues hay bastantes veces que los DJs son cosas serias yo no le podría decir que la mayoría 100% los DJs somos fieles eso sí que le quede claro porque yo creo pregúntele bueno si no me quiere a mí pregúntele a cualquier DJ y le va a decir lo mismo todos los DJs del Salvador son fieles no del Salvador y del mundo entero pues vamos a hacer esa encuesta para ver qué es lo que nos dicen ustedes amigos den ese comentario ahí en la caja de comentarios si los DJs son fieles o no lo son ahí le vamos a dejar la pregunta para que ustedes no voy a estar diciendo que somos peperechos porque no mentira metas por cumplir de DJ Aguilar ok las metas personales mías como DJ yo quisiera salir a otros países a demostrar el talento que los DJs tenemos en nuestro querido El Salvador pero tal vez no tan cerca me gustaría por ejemplo si voy a algún lugar afuera podría ser en Europa podría ser en el Caribe dar o demostrar que también nosotros tenemos calidad talento y pues a veces uno se cohibe bastante hay un DJ acá en El Salvador que yo lo sigo y es una persona muy buena DJ Seco y él ha demostrado que puede romper las barreras en cuanto a esto pues ya no se acostumbra uno solo a trabajar en un solo lugar sino que puede salir a otros lugares a demostrar su talento y a veces yo me lo pongo como ejemplo igual yo quiero hacerlo hay otro DJ que se llama DJ System muy buenísimo también y han demostrado que el talento puede cruzar las fronteras y a mí me encantaría y esa es una de las metas que yo tengo puestas para un futuro es salir del país llegar a hacer bailar a otras personas lo he hecho aquí en Centroamérica hemos ido a trabajar bueno yo como DJ he ido a trabajar a Honduras he ido a trabajar a Guatemala y hasta el momento hemos tenido experiencias únicas fenomenales muy buenas ¿cuál ha sido la aceptación en Honduras ya que tú lo mencionas que fuiste a tocar ahí ¿cuál fue la aceptación? saludos para mi gente de Honduras por cierto mire muy bonito pero también ahí aprende uno que la programación que se utiliza aquí en El Salvador por ejemplo reggaetón cumbias merengues allá en Honduras es un poco diferente bueno en todos los países es un poco diferente pero en el caso de Honduras por ejemplo ya usted tiene que agregar la música punta le pone un poquito de bachata un poquito de merengue y la gente está contenta no tanto es la la animación sino que la programación del DJ muy pero muy bonito el ambiente en Honduras y la punta catracha es cosa seria nunca la aprendí a bailar porque eso sí no me diga cómo se baila porque no puedo porque yo creo que soy más tieso que una escoba pero pero definitiva es bien bonito ir a representar al país o cuando dice mira viene el DJ del Salvador y uno se llena de orgullo cuando cuando dice ah viene el Salvador y qué buena fiesta estuvo usted se pone más que contento verdad por el recibimiento que le dan nuestros hermanos centroamericanos sí sí definitiva me gustaría me gustaría tal vez en un futuro ir a Italia o por ejemplo aquí en en Sudamérica me gustaría ir a Perú a llevar el equipo y tocar y hacer hacer las mezclas o por lo menos hacer una transmisión en vivo desde otro país fuera espectacular fuera una cosa fuera de serie para mí desde Nueva York ah imagínese del Times Square estamos allá o del Madison Square Garden estamos haciendo una transmisión o una o unas mezclas un par de cosas así fuera espectacular definitiva es una cosa que yo la llevo en el corazón y tal vez algún día lo podemos hacer ¿cuáles son los peores obstáculos que ha tenido DJ Aguilar en la Discomóvil? sabemos que hay experiencias buenas y hay experiencias malas una mala cuéntanos sí en definitiva a veces a veces hoy con las redes sociales y antes también con las redes sociales este hay gente que hace comentarios de de mi trabajo o o de la Discomóvil donde yo trabajo una vez estábamos aquí cerca en un pueblo de acá y tuvimos un fiestón pero una fiesta espectacular la gente se conectó con el DJ con la música con todo y había al día siguiente alguien me mandó una captura y me dice hey DJ mira lo que dicen de tu fiesta y donde decía no hombre que DJ más aburrido que fiesta más mala y a mí me llenó me 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 causó tristeza tristeza porque uno da todo por el todo el 100% trata de hacerlo para que todo salga bien verdad y escuchar o ver un comentario de eso en una red social uno se siente mal y más cuando me doy cuenta que esta persona que hace el comentario eso es un ejemplo no había ni ido a la fiesta solo estaba desde su casa escuchando y había hecho ese comentario pero yo me sentí lleno de no sé me sentí mal porque la ves enojado sí como tipo un tipo de rabia enojado me sentí porque yo hacía cuenta y caso que tal vez yo no había conectado con esa persona y yo decía puchica que mal que tengan ese concepto de mi trabajo cuando uno va buscando conectarse si es posible con el 100% de las personas y hacer que aunque sea con una canción esa persona lo disfrute lo baile sude se tome una cervecita se tome un poquito de soda abraza a su esposa a su novia que bonito es eso pues pero si uno siente o uno ve que no conectó con una persona entonces uno piensa a veces que tal vez uno es que está fallando pero también a veces depende del mood de la gente pues no toda la gente llega con la misma sintonía la misma sintonía con los mismos sentimientos a veces a veces sucede eso pues entonces por más que yo me quite la vida mezclando haciendo una cosa y otra pero si la gente no anda en el mood adecuado pienso que también no podemos conectar si no pueden congeniar en ese aspecto si definitivamente una experiencia buena que hayas tenido una de las experiencias que a mí me llenaron mucho pero mucho fuimos a una fiesta en quiero ver eso fue en mi anguera del golfo fuimos a fuimos a hacer una fiesta para quien no conoce mi anguera del golfo llegas a la unión y después tienes que agarrar un barco te vas una hora en la lancha con todo y equipo y con todo el disco móvil y llegas al lugar y la gente te está esperando que bonito es llegar a un lugar que la gente diga ahí viene la disco móvil ahí viene el DJ y hasta pescaditos nos regalaron ese día estábamos contentos pues porque porque definitiva la gente estaba esperando cuando la disco móvil se armó comenzó la fiesta y conectamos con la gente fue una cosa espectacular porque todo el esfuerzo que usted bueno todo el sacrificio que usted hizo yo salí de aquí de Chalatenango para allá salí a las 3 de la madrugada y hemos llegado allá casi a las 4 de la tarde imagínese más de 12 horas en todo ese ese trajín y a las horas de las horas hacer que la gente conecte con uno se sienta contenta con el trabajo de uno pues una cosa satisfactoria y otra cosa también que me súper encantó y es una cosa que yo siempre llevo en mi mente es que cuando veníamos en la madrugada llegamos a un punto que estábamos en el mar donde no había olas y se miró el amanecer y parte del tal vez no anochecer sino que la luna y el sol casi en la misma en la misma sintonía el cielo se puso moradito espectacular creo que es una de las cosas que siempre me recuerdo tengo una fotografía y me llena siempre de mucha paz porque después de todo lo que vi lo que sucedió uno tener ese momento para disfrutar eso creo que es otro nivel ¿a qué se dedica DJ Aguilar cuando no hay eventos de disco móvil? normalmente yo me dedico a ser feliz no mentira eso es lo más importante no fíjese que sí definitiva yo estoy yo estoy tratando de de crear una marca de crear una empresita es jugar al emprendedor eso es lo que yo hago normalmente yo estoy conectado con un par de importadores me están ayudando a traer teléfonos de Estados Unidos de Canadá y yo me encargo de venderlos distribuirlos acá traer una buena calidad hacer que la gente que le gusta la tecnología traer cosas diferentes y eso a eso me dedico cuando yo no estoy trabajando como DJ yo estoy vendiendo vendiendo teléfonos drones como se llama laptops también equipos para DJ bueno definitiva un montón de cosas que trato de hacer como emprendedor y eso también me llena bastante la vida me llena de bastante bastante felicidad ver que una persona me compre un teléfono me compre un equipo me compre algo y que le salga bueno eso para mí es lo mejor o que alguien me diga mira fíjate que alguien me recomendó que vos vendés cosas buenas no hombre definitiva algo diferente y muy bueno se siente una sensación muy buena que otro cliente lo recomiende y vengan a comprar celulares y así sucesivamente va ganando más cliente si nosotros trabajamos por recomendación si trabajamos cuestiones de redes sociales pero la recomendación es lo que más vale si alguien dice mira el DJ vende cosas buenas la gente viene y pues hasta el momento gracias a Dios y como siempre lo he dicho yo prefiero mejor perder yo y que no vaya a perder el cliente o que no vaya a perder por ejemplo la inversión que el cliente hizo no yo siempre trato de darle una garantía y eso es una cosa sumamente importante a la hora que usted pone un tipo de negocio de esto prefiera mejor perder uno y que no pierda el cliente porque acuérdese que la recomendación es lo más importante en este tipo de negocio esa es la clave del éxito que el cliente se sienta querido en un negocio eso es lo más importante así es precio y garantía ahí está la respuesta a todo igual con discomóviles así nos sucede a nosotros también usted da un buen precio y da una garantía que usted va a tener una fiesta espectacular claro con eso usted tiene más que suficiente ¿verdad? y vuelven a ir el otro año volvemos a llegar igual vuelvo a vender otro teléfono claro así tiene que ser comentanos un poquito de esa adquisición que has tenido este día esa preciosura Pioneer es el Pioneer sí comentanos ese juguetito ahorita lo lo acabo bueno de traerlo vengo justamente este día es el Pioneer XZ es el XDJ XZ este tipo de equipo yo siempre había querido tener uno de estos no lo había tenido la oportunidad por la cuestión económica y ahora se dio la oportunidad me lo dieron en pago pero ahí lo llevo entonces este el nuevo bebé sí el nuevo bebé es una adquisición muy buena donde usted puede utilizar USB puede utilizar auxiliares puede conectarles dos micrófonos por ejemplo puede revisarlo a partir de una pantalla igual lo puede trabajar con la computadora y eso eso es una herramienta de trabajo muy buena estoy contento porque como le digo siempre fue mi sueño tener un equipo así profesional más profesional yo tenía un equipo que estaba bien bonito pero era tiempo de dar el siguiente paso y a partir de ahora pues vamos a llevarlo a Discomóvil Superstar para hacer a la gente bailar ya tenemos lista la programación y todo definitiva solo que el amigo tiene que hacer una base un poquito más grande porque veo que es el doble del que tú tenías sí el doble de grande que yo tenía mire para ser DJ no es necesario este tipo de equipo a veces uno ya lo hace por gula pero yo comencé trabajando con CD aprendí a tocar con long play con los acetatos con los famosos techniques yo aprendí a trabajar con eso después se vinieron los CDs después comenzamos con computadora con los controladores pero yo siempre lo he dicho que no es tanto la flecha sino el indio ¿a qué me refiero con eso? para los DJ que están comenzando no crea que porque alguien ande un equipo como este ese DJ es mejor que usted no si usted tiene talento aunque ande el equipito más sencillo pero si usted tiene el talento usted demuestra de qué está hecho y no es necesario tanto equipo en el caso en el caso mío yo lo estoy intentando igual yo siempre he dicho para los DJs que somos nuevos o que son nuevos siempre los piecitos en el suelo ¿qué significa eso? no creerse más que nadie no ser más que nadie deje que la gente hable por usted o sea ¿qué significa? que la gente le dé su espacio su lugar sin necesidad de decir yo soy aquí yo soy allá yo soy mejor que vos no definitiva sino que la gente vea el talento y el trabajo que ustedes hacen a través de los bailes que imparten así es últimamente me han hecho me han hecho famoso porque dicen que me parezco a Puray Marilla comentanos un poquito sobre ese parecido que tienes a Wichito porque muchos que miran el video van a decir aquí entrevistamos a DJ Wichito a DJ Wichito no fíjese que yo había visto a esta persona en las redes sociales y nunca nunca habíamos tenido la oportunidad de estar en el mismo lugar y todo el mundo me decía es más en la fiesta de mi pueblo yo vivo en Nueva Concepción este de repente llegaba alguien tomémonos una fotografía Wichito que gusto y yo no era Wichito entonces a veces se siente hasta un poco incómodo pero yo entiendo a la gente que le super encanta ese personaje y pues hace poco nos conocimos con el muchacho con Wichito con Kike Iraeta creo que se llama o Kike no sé cómo se llama pero la cosa Wichito entonces y no definitiva nos parecemos ahí una similitud bien grande me da miedo que mi papá haya estado queriendo hacer cosas por otro lado verdad no se sabe no no pero pero sí este bien buena onda la verdad son otros tipos de experiencias que uno va ganando poco a poco y fue un encuentro que no estaba esperado porque inclusive cuando yo llegué al lugar él había estado temprano ahí mismo pero yo pensé ya se había ido cuando comenzó la fiesta llegó y directamente yo le hablé a la cabina para conocerlo porque es bonito conocer a la gente que nos representa porque imagínese a ese tipo nos representa a nivel internacional pienso yo ¿verdad? y nacional también ¿qué consejo le darías a alguien que quiera comenzar en este rubro de DJ? vaya una de las cosas que yo siempre le digo a las personas que están comenzando que quieren comenzar para ser un buen DJ usted solo necesita dos cosas la primera es que a usted le guste la música no solo un género sino que para ser DJ en El Salvador a usted le tiene que gustar por ejemplo desde los temerarios hasta rock pesado lo que usted o sea tiene que en su repertorio tiene que tener todo eso porque usted no sabe en el momento que va a llegar alguien y le diga mira ponerme una canción de por ejemplo de Iron Maiden una cosa sencilla entonces o que de repente llegue alguien y dice mira ponerme una canción de Aniseto Molina una de Juan Gabriel ajá una de Juan Gabriel si a usted le tiene que gustar escuchar música y tener variedad y la segunda cosa que yo le digo a los DJs que están comenzando o que quieren comenzar o que están pensando la segunda cosa es siempre tener los pies en el suelo porque a veces hay personas que están comenzando tal vez y ya se sienten más que cualquier otra persona o hay gente que tal vez ya hace un par de mezclas y todo eso y quiere ver de menos por ejemplo a los trabajadores de la disco móvil o a sus compañeros de trabajo no cuando en el caso en el caso mío yo siempre lo digo mis compañeros de trabajo son mis amigos yo trato de estar siempre con ellos a la par tal vez no armando la disco móvil o no pero siempre uno tiene que aprender a llevarse con toda la gente y sin necesidad de sentirse más que nadie igual la gente que llega a bailar uno tiene que tratarlos con mucho respeto aunque a uno a veces le faltan el respeto pero pero lo mejor es ser uno una persona integral y también estar con los pies en la tierra aprender a ser humilde no todos los días somos humildes porque a veces tenemos nuestros momentos que son son como un poco egocentristas sin embargo este siempre es bueno tener un parámetro y del cual no salirse siempre ser una persona que se pueda llevar con todas las personas y tener cierta simpatía o cierta empatía y a partir de eso usted va a tener el éxito al 100% garantizado el éxito garantizado en esto de la vida de los DJs quiero agradecerte Luis Aguilar por esta oportunidad que nos diste de hablar un poquito más sobre tu vida de DJ la vida que tienes actual también trabajando en tu negocio sabemos que esto tienes que apartar el tiempo para poder grabar este video te agradezco por esto como JCBlog como Cachetí SV que andamos aquí grabando a todos los días y los montajes también que no los dejamos atrás muchísimas gracias también a JCBlog a Cachetí muchísimas gracias porque en definitiva nos toman en consideración nos toman en cuenta y que gusto también para mí llegar hasta la pantalla de su teléfono hasta su casa y de todas las personas que van a ver este video saludos muy especiales con mucho cariño créame yo a veces trato de hacer las cosas para que toda la gente esté contenta se sienta bien tal vez hay un momento de tristeza en el caso de alguien que quiera ver un video escuchar una mezcla pero con un poquito de música siempre su mood o su vida va a cambiar sus sentimientos pueden llegar a cambiar siempre bueno gracias a todas las personas que han visto este video hasta el momento y saludos también a toda la gente que se va a suscribir al canal tiene que suscribirse seguir a JCBlogs y también a Gachetix porque pues de todas maneras ellos están tratando de hacer las cosas bien y algo diferente para nuestro país y pues que bien que yo me siento hasta halagado de poder abrir las puertas de mi negocio de mi vida y también abrir las puertas de lo que soy como DJ y pues gracias a todos ustedes somos los únicos que andamos grabando los montajes y también nos tomamos el tiempo de grabar la historia de los DJ así mismo definitiva es algo diferente y como les decía siempre que ustedes tenga un momento malo busque una canción que le pueda gustar que le pueda cambiar su humor no voy a poner si está triste no voy a poner una canción de los temerarios porque se me va a ahogar no, busque una canción que sea positiva o una canción que sea bonita y que le cambie todo su humor un gusto será hasta la próxima muchísimas gracias mucho gusto no voy a poner Gracias por ver el video.